Estoy nuevamente con mi computador Compact CQ45 y en este momento estoy mostrando el NeoFetch de la instalación que tengo de Linux Debian 12. Es una instalación mínima, observen que solo tiene 551 paquetes APT o DPKG. Entonces lo que quiero hacer en este video es instalarle el gestor de ventanas Qtile o Qtile. Bien, algo adicional es que como tengo una instalación mínima, este computador no tiene sudo, la orden sudo no se encuentra. Así que algunos comandos tendré que darlos con el superusuario. Ingreso al superusuario, es decir, daré APT Update, aunque como está uno ya acostumbrado a sudo, de vez en cuando me voy a equivocar muy seguramente. Di un APT Update y un APT Update, aunque lo actualicé hace unos 10 o 20 minutos, todo está en cero, todo actualizado. Entonces como tengo una instalación mínima, voy a instalar desde cero. Necesito instalar primero el servidor gráfico, es decir, que daría APT Install XORG y también instalo Xterm. Aquí voy a instalar el servidor gráfico XORG, es decir, se van a instalar 97 paquetes nuevos, se van a descargar 71.1 megas y esto va a utilizar 228 megas de espacio en disco. Damos Enter. Ok, instalado el servidor gráfico XORG. Para probarlo me voy a salir aquí, voy a volver nuevamente a mi usuario y aquí le daría Start X y aquí ya debería funcionar. Vamos a ver, ahí ya está funcionando, tengo el servidor gráfico. ¿Se ven cómo cambia? Se debe notar que cambia el puntero del mouse, mover el mouse y cambia de una X a una pequeña raya vertical. Entonces, si aquí diera NeoFetch y vuelvo a dar NeoFetch, aquí lo que estoy mostrando en la esquina superior izquierda es Xterm. Aunque como no tenemos un Windows Manager o un gestor de ventanas, pues no se va a poder mostrar el contorno de esta ventanita. En fin, aquí daríamos un Exit y ya probamos o ya quedó instalado el servidor gráfico. Entonces, ingresamos de nuevo como mi superusuario. Y ahora sí, vamos a empezar con la instalación de Qtile. Bueno, voy a dar aquí un Clear y voy a hacerlo aquí en la mitad. Entonces, voy a dejar aquí una nota. Instalarlos. Requisitos. O las dependencias. Para compilar e instalar Qtile. Porque Qtile como tal no se encuentra en los repositorios de Linux Debian. Es decir, si yo le doy aquí apt-search-qtile. Aquí van a aparecer algunos, pero no aparece como tal Qtile. Aparecen algunos paquetes que tienen que ver con las fuentes. Entonces, ahora sí, instalamos los requisitos o dependencias. Que sería instalar apt-search-qtile. Instalo Python 3. Python 3. Python 3 es el primero. El siguiente sería Python 3 raya VNB. El siguiente sería Python 3 raya PIP. El siguiente sería Python 3 raya V raya S y M. El siguiente sería Python 3. Python nada más. Debus raya VNB. Debus raya V. El siguiente. Vamos a dejarlo aquí a este lado. El siguiente sería LibPango. LibPango Kairo raya 1.0 raya 0. El siguiente sería python3-kyro-cffi, el siguiente libxkb-common-dev y el siguiente, y lo voy a poner aquí debajo, libxkb-common-x11. Raya D, ok, creería que estos son todos los paquetes que necesitamos, eso espero, si los escribí bien, entonces si va a empezar la instalación. Perfecto, en total se van a instalar 102 paquetes nuevos, se van a descargar 43 megas y esto va a ocupar 159 megas de espacio en disco. Estamos instalando todos los requisitos o las dependencias para crear nuestro ambiente Python. Y enseguida haríamos la instalación o la descarga del código fuente y la compilación de Qtile o Qtile dentro de un ambiente Python. Bueno, también necesitamos instalar un display manager que podría ser la IDM. Ok, instaladas todas las dependencias, entonces algo adicional sería instalar directamente la IDM, es decir, daríamos apt install la IDM. Y instalamos también la IDM GTK Gritter. Y por si acaso también necesitamos instalar Git, aunque creo que Git ya lo tengo instalado. Git lo necesitamos para descargar el código fuente de Qtile. Ahora, se van a instalar nuevamente 25 paquetes nuevos, estos van a descargar 22.4 megas y se van a utilizar 81.3 megas de espacio en disco. Ok, terminamos la instalación de todas las dependencias. Instalamos el servidor gráfico XORG, instalamos la IDM y todas las dependencias de Python. El siguiente punto es descargar el código fuente de Qtile y crear el ambiente virtual y hacer la compilación. Entonces, eso no lo tenemos que hacer sin el usuario root. Es decir, nos salimos de nuevo, exit. Y aquí vamos a dar de nuevo otro clear. Vamos a dar un cd. Entonces, aquí estoy dentro de mi usuario y aquí voy a crear entonces un subdirectorio. Sería mkdir menos p, espacio, voy a escribir toda la ruta. Dentro del home se va a llamar punto local src. Ahí está. Y por supuesto, ingresamos a punto local src. Y aquí está completamente vacío. Y ahora sí el comando para crear el ambiente virtual. Daríamos Python 3. Recordar que estamos como el usuario normal, no estamos como root. Y el ambiente virtual se va a llamar Qtile v-vnv. Python 3. Espacio menos m. Espacio vnv. Espacio Qtile-vnv. Esto va a tomar unos 40 o 50 segundos. Ahí está. Ya terminó. Si doy un ls, aquí se ha creado esta carpeta. Qtile-vnv. Ingreso a esta carpeta. Y doy un ls. Y aquí tenemos nuestro ambiente Python. Por ejemplo, si doy un cdbin. Y doy un ls. Ahí están todos los archivos que necesito. El pip. Pip 3. Pip 3-11. Entonces, voy a subir un nivel un instante. De nuevo voy a ls. Y aquí, pwd, estando en este punto, en punto local, src, Qtile-vnv. Aquí entonces daría el comando. O descargo el código fuente. Observen, si doy un ls. Aquí daría git, espacio, clone, y la dirección, https, dos puntos, src, 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 githat.com, src, qtile, src, qtile.git. Ok, y si doy de nuevo un ls, aquí se ha creado esta carpeta, qtile. Si diera un ls.qtile, aquí está todo el código fuente. Entonces, el siguiente punto es, por ejemplo, si doy un ls.bin, dentro de bin, dentro de bin está el archivo pip 3. Entonces, con ese archivo voy a compilar todo el código fuente. Es decir, daría el comando. Ok, ya entonces, para compilar el código, o para compilar qtile como tal, entonces tenemos que utilizar el archivo que está dentro de bin pip. Y vamos a compilar todo el código fuente que acabamos de descargar. Es decir, tenemos que pwd, estando en esta subcarpeta, en la subcarpeta src, qtile-vnv, es decir, en la raíz del ambiente virtual que creamos, daríamos bin, slash, pip, espacio, install, qtile, slash, punto, para que se compile con todos los archivos que hay en la carpeta qtile. Y esto nuevamente va a demorar unos 1 o 2 minutos. Observen, este subdirectorio, slash, bin, como está en este momento, y aquí se va a crear otro archivo, que va a ser el archivo qtile, que es nuestro binario, nuestro ejecutable. Ok, aquí ya terminó, a pesar de que aquí dice, hay una advertencia que dice deprecation, de todas formas, aquí ya terminamos. Entonces, si yo doy un lsbin, observen, aquí se ha creado este archivo, qtile, qtile, un archivo qtile menos lh, vamos a ver el tamaño de ese archivo. El archivo super pequeño, en fin, listo. Entonces, ese es el archivo que necesitamos copiar, o el que nos va a servir para arrancar nuestro sistema, nuestro gestor de ventanas. Entonces, lo tenemos que copiar, y para copiarlo tengo que pasarme nuevamente como superusuario. Ok, ya aquí estoy nuevamente en la carpeta que tengo. En la carpeta bin, donde está el archivo qtile, así que aquí ya lo voy a copiar, pwd, parado en esta carpeta, qtile vnv, slash bin, copio ahora sí, cp, qtile, y lo copio en, slash user, local bin. Bien, perfecto, copiado, y ahora lo que falta es crear el archivo para que la idm como tal arranque en este gestor de ventanas. Entonces, iría a cd, user, user chair, xsessions, y aquí le daría un ls. Ahí está solamente la sesión, la idm xsession.destop, pero aquí voy a crear otro archivo que se va a llamar qtile.destop. Ok, y el archivo va a contener las siguientes líneas, desktop, espacio, entry, y abajo daríamos name igual qtile con mayúscula, y el siguiente sería comment, de comentarios, igual qtile. qtile session, luego seguiría exec de ejecutar, y este es el qtile espacio start, esto es todo con minúscula, qtile espacio start, esta creería que es la línea más importante, y luego seguiría type de tipo igual a application con doble l, doble p, y keywords igual windows manager, punto y coma, tiling, ok, entonces ahora sí, ctrl o y ctrl x, y ya terminamos, entonces el siguiente punto es reiniciar nuestro equipo, systemctl reboot, y ya debería funcionar, o deberíamos arrancar en el display manager la idm, y también debería estar ya funcionando, o debería estar disponible el gestor de ventanas qtile. ok, aquí tenemos el group, observen que el group cambió, ya tiene un fondo de color que se lo da a la idm, en la primera parte dice debian gnu linux, y en las últimas líneas dice linux from scratch, pero vamos, estamos probando linux debian, ahí está arrancando, vamos a ver si funciona en máquina real, en el poderosísimo compact cq45, ok, esto que está aquí sería, vamos a, ahí está, esto sería nuestro usuario, y el password, entonces, aquí debería aparecer ya qtile o qtile, ahí está, seleccionamos qtile, e ingresamos, ok, perfecto, aquí ya tenemos columnas, un display manager, si doy super y enter, creo que esto que está aquí es, x term, correcto, esto sería, x term, perfecto, funcionando, qtile, el display manager, podemos por ejemplo, dar su menos, e instalar un emulador de terminal, si es que me acuerdo de la clave, voy a instalar terminator, dice ahí pequeño, ok, ok, perfecto, ahora si doy un exit, y un exit nuevamente, y vuelvo a dar super y enter, ahora ya debería abrir terminator, terminator, no lo tomo, en fin, nos salimos, y vamos a probarlo de nuevo, reinicio nuevamente, ingreso de nuevo, quiero ver si al dar super y enter, funciona terminator, ah, y ahora si, ya está, instalada la primera versión de qtile, o el gestor de ventanas qtile, en el compact cq45, 272 megas de memoria ram, un free menos h, ahora dice 510, tenemos 799 paquetes en este momento, ok, terminamos, seguiré configurándolo, podría utilizar los archivos, que tengo, en mi computador principal, ok,